Música Hay un compañero de equipo que le ha ido muy bien en cuanto a goles. En Barranquilla hablamos del chateo, aquí no se podría hablar del Bacambaca o una cosa así como Bacambú con Carlos Baca en la delantera del Villarreal. ¿Cómo te ha ido con el compañero? Baca es muy bien, Baca es un delantero con mucho gol, con mucha movilidad, muy rápido como le decimos acá que parece que fuera en moto siempre. ¿Qué diferencia hay con el nuevo técnico? No, la intensidad de trabajo. También es un entrenador nuevo, un entrenador joven, con muchas ganas, con mucha actitud, que nos los hace ver en cada entrenamiento, en la concentración, en los videos que nos muestra. Señor, ¿cómo le ha parecido la incorporación de Carlos Baca al equipo? Pues muy bien, es un jugador muy bueno y muy importante. Yo lo conocemos desde cuando estuve en Sevilla y espectacular. ¿Pero una buena contratación? Sí, yo creo que sí. Me ha gustado y anotó en uno de los partidos que yo vine y me gustó su gol y me gusta como el delantero del Villarreal. Es un jugador con una calidad contrastadísima. Nos aporta muchísimo en todos los aspectos, tanto en lo deportivo como después en el vestuario, un peso muy importante. Y las expectativas es que haga una gran temporada, que se quede con nosotros y que nos ayuden todo lo posible durante este año en las tres competiciones que tenemos. Carlos, todo el mundo contento contigo y esperan grandes cosas de ti. Sí, yo también estoy contento de poder estar acá. Como te dije al principio de la entrevista, España nos viene muy bien, tanto a mí como a mi familia. Lo vengo sintiendo desde el primer día. Vengo con muchas ganas, con mucha motivación. Estoy disfrutando. ¿Cómo ves a la distancia el famoso chateo que sigue haciendo maravilla en el fútbol colombiano? Son jugadores de grandísima calidad. Ellos también tienen un gran equipo, un gran cuerpo técnico, pero con su calidad individual marcan la diferencia, que es lo que están haciendo en el fútbol. Pero el chateo lo pude disfrutar en estos últimos días en la selección. Se conoce muy bien, parece que jugaran juntos desde hace muchísimos años. Si nos damos cuenta, apenas llevan dos o tres meses juntos. Pero se entienden a la perfección dentro del campo y esperemos que nos sigan dando alegría a los hinchas del junior. Yo como un hincha más, siempre les deseo lo mejor. Hablo con ellos, los saludo, comparto, siempre los felicito y ojalá sigan así y que próximamente nos den el título. Sucesos en el Estadio La Cerámica en Castellón, acompañando a Carlos Baca con su equipo El Villarreal. Oye Carlos, hace poquito jugaste en Jerusalén y te fuiste con tu familia. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo lo disfrutaste? Tú que estás siempre muy preocupado por Dios, que siempre te acompaña, que esté contigo, que eres una persona muy creyente. ¿Cómo fue ese viaje a Jerusalén con la familia? Es algo muy lindo. Desde hace muchos años veníamos hablando con mi esposa. Además ella tenía un sueño desde que empezó a conocer a Dios, de que quería ir un día a conocer a Jerusalén, a Israel. Y bueno, veníamos orando por eso. Siempre decíamos que en vacaciones íbamos a ir, pero no se nos había dado la oportunidad. Y mira, decimos que las cosas de Dios son perfectas y esa fue una de ellas. Que esperamos para tomar una decisión para venir a un club, teniendo ofertas de otras ligas y tomamos la decisión de venir al Villarreal. Precisamente jugamos a Europa y el sorteo nos toca en Israel. Imagínate. Y se nos presentó la oportunidad de ir, por eso decimos que las cosas de Dios son perfectas. ¿Una señal? Hay que esperarlas en el momento. A veces muchos dicen que se retrasa, muchos dicen que no llegan. Pero sí, las cosas de Dios son perfectas y llegan en el momento justo. Y a nosotros nos llegó. Tuvimos la oportunidad por medio del club de viajar, tanto mi esposa, mis hijos, mis padres que están acá conmigo. Y las personas que nos acompañan en casa y pudieron ir a Israel, conocer. Yo pude ver desde fuera, desde el autobús, pero ellos sí pudieron conocer muchísimo Israel. Y eso a mí me llena de satisfacción de ver que mi familia, en especial mi esposa que tenía ese sueño de ir a Israel, por medio del fútbol, lo pueda conseguir. Oye, Carlos, Román Torres, un amigo tuyo que jugó en el Junior, marcó el gol de la clasificación de Panamá a un Mundial. Algo histórico. Panamá, primera vez que va. ¿Has logrado hablar con Román? ¿Has conversado con él por esa alegría inmensa, infinita, que no va a olvidar nunca, que lleva en su corazón? Está feliz. Yo creo que es algo que no se va a borrar más. Es la primera vez que va a un Mundial y él marca el gol. Tuve la oportunidad de hablar con él porque siempre hemos tenido una buena amistad desde que estamos en Junior. No hemos dejado de escribirnos. De pronto, unas veces más, otras veces menos. Pero siempre he tenido la oportunidad y yo creo que para mí es un gran amigo, una gran persona. Que siempre me gustaría verlo y tenerlo en mi equipo. Porque como nos defendía Román en Junior, yo creo que muy poco lo han hecho. Nos decían, vayan para adelante que yo respondo acá atrás. Uno se sentía con tranquilidad, además, con esa estatura, esa talla que tenía. Yo creo que cualquiera le tenía miedo. Y felicitarlo por eso. Tuve la oportunidad de hablar con él y desearle lo mejor. Y ojalá aquí en el Mundial haga un gran Mundial. Sabemos del cariño que tú le tienes al Junior, pero también tienes otro pechiche ahí en tu corazón, como es el Barranquilla Fútbol Club. Que va muy bien en esta oportunidad. Ahí está el presidente Ernesto Herrera, está Arturo Char, que siempre están apoyando al equipo. ¿Cómo lo ves? Contento. Lo hablaba con el presidente el otro día, que tuvo la oportunidad de ir a Perú y me decía que los apoyara, que siguiera al equipo. Que es lo que siempre hago, porque de ahí salí yo, del Barranquilla. Tuve la oportunidad de jugar con grandísimos jugadores que ahora están en el equipo profesional. Que están por otras ligas, como la de Miran Hernández, Luis Carlos Ruiz, Francisco Rodríguez, el Peto Rodríguez, Chunga. O sea, muchísimos que me acuerdo, Josimar Gómez, o sea, muchos jugadores, el mismo Teo, Barranquilla, es la cantera del Junior, se puede decir. La semilla. La semillera. Y por eso a Arturo Char, le mando un saludo muy especial, como a él, a toda la familia, de que sigan apoyando ese proyecto. Que cada día va para grandes cosas. Felicitar al cuerpo técnico, al profe Peñalosa, que siempre tenemos la oportunidad cuando vamos a la selección de enfrentarlo. De hablar con ellos y felicitarlos por el gran trabajo que están haciendo. Después de 10 años, creo que la última vez que estuve en el Barranquilla fue la última clasificación con el profe David Pinillo. Y perdimos el pase a la final contra el Valle de Upar. Recuerdo muy bien el último minuto donde votamos un penal. Si lo hubiésemos hecho peleábamos la final con el Real Cartagena. Y después de 10 años que el Barranquilla clasifique, y no solo el clasifique, sino que sea primero. Es algo muy lindo. A Ernesto Herrera desearle lo mejor, porque sé lo que sufre por ese equipo. Y darle un fuerte abrazo y seguir compartiendo con ellos, que es lo que hago siempre que estoy de vacaciones. Un día con Arturo, con la gente del Barranquilla, porque son las personas que me ayudaron día a día a crecer. Y las personas que me siguen dando consejos. Oye Carlos, yo no quiero que hables de política, pero tú jugaste algún tiempo en el fútbol venezolano y te comprometiste con ese país de alguna manera. ¿Cómo ves la situación que se vive en Venezuela? Es difícil la situación que está viviendo Venezuela. De pronto uno por acá está lejos, pero uno que estuvo ahí, por lo menos yo estuve seis meses, que para mí fue algo muy lindo. Además me despejaba de mi familia, de mis padres, de mi casa. Primera vez que salía solo fuera. No fue fácil la adaptación. Recuerdo que el presidente me quería echar los primeros dos partidos porque no le hacía gola ni al arco iris. Recuerdo que un día bajó al vestuario y dijo, el primer bus me lo manda mañana. Y el entrenador me respaldó, José Hernández, que lo recuerdo, que todavía hablo con él. Me dijo, si el Vaca se va, también me voy. Caramba. Lo mismo lo dijo Maturana, que jugó conmigo en el Barranquilla, Luis Coronel, el difunto Rasero, Amara. Le dijeron al presidente, si Carlos Vaca se va, nosotros también nos vamos. El presidente dijo, bueno, tiene una oportunidad. Y el siguiente partido el presidente dijo, bueno, que no lo pongan a jugar. Y el entrenador dijo, ¿qué va a jugar? Y jugué y pude marcar tres goles y de ahí venía a todos los partidos a pedirme la camiseta. Cada partido que marcaba gol me pedía la camiseta. Y contento por el gran paso. Esperemos que con ayuda de Dios tomen conciencia las personas que están al mandato y den la oportunidad al país de que vuelva a ser como lo era antes. Carlos, no nos queremos meter en tu intimidad financiera, pero jugadores como Messi, Cristiano Ronaldo, ahorita Marcelo, han tenido problemas con impuestos aquí en España. La hacienda pública aquí en España como que es muy cobradora. Cobra más que la diana en Colombia. ¿Cómo estás manejando tú esa situación? ¿Estás bien asesorado? Con la diana es difícil en Colombia. Ese es un inconveniente grande. Pero bueno, acá también están en eso. Las cosas hay que hacerlas siempre bien. Mejor pagar un poco de más o lo que se tenga que pagar. Porque bueno, son impuestos, son lo que hay, son la ley y la ley hay que cumplirla. Ya. ¿Cómo se siente con su representante Sergio Barila? ¿Está contento? ¿Es un hombre que lo apoya? ¿Que lo ha llevado por el camino que es? Sí. Con Sergio yo no lo llamo mi representante. Para mí es mi amigo. Sergio Barila es mi amigo. Tuve la oportunidad de conocerlo cuando llegué a Bélgica, donde fui con un representante y las cosas no salieron de la mejor manera. Y como te dije ahorita, hay que tomar decisiones. Y llegó la empresa, en su momento era Vox Marketing, para ahí trabajaba Sergio. Hice una relación personal con él y tenemos una amistad. A día de hoy no tenemos ningún documento firmado. Él confía en mí, yo confío en él. Y venimos de la mano, venimos trabajando muy bien. Como te digo, somos amigos. Ahora en Valencia estamos más cerca. Que tengo la oportunidad de vivir en Valencia. Él también es de Valencia. Compartimos más. Su hija, su esposa, van a casa. Nosotros vamos a la de ellos. Y ya la relación cada día se fortalece más. Y estamos trabajando mucho en nuestros proyectos, en lo que es el Club Deportivo Carlos Baca, en la Fundación. Él es un apoyo fundamental para el club y para muchos jóvenes con talento en Barranquilla. Hay muchos secretos de lo que le está pasando a Junior. Para mí, él algo tiene que ver, así sea un 1%, porque él tuvo la oportunidad de sentarse con los directivos del Junior. Y le dio algunos consejos. Se los puede preguntar a Arturo o a Don Juan. Tuvieron la oportunidad de reunirse con él y los consejos que le pudo haber dado. O te puedo decir, uno de ellos fue la remodelación de la sede. Una de las personas que le dio un consejo. El consejo fue Sergio. Entonces, tiene mucho que aportar y seguramente que yo quiero seguir en el fútbol y él me está ayudando mucho para cuando termine mi carrera, seguir en el fútbol y ayudar a muchos futbolistas colombianos. Y las puertas están abiertas para todo el que quiera. Nombraste ahorita la fundación. ¿Cómo va la fundación? En excelentes condiciones. La fundación cada día sigue creciendo. Empresas que se están acercando. Personas que nos ayudan, como Vilar Guevara, que es el dueño y presidente de Almacenes Tierra Santa, que nos colabora al 100%. Una gran persona, es un gran amigo, también le gusta el fútbol. El hombre está comprometido con la fundación, con el club y seguiremos creciendo. Además, tenemos dos categorías en la Liga del Atlántico. La 2001-2002 y la 2003-2004, donde juegan los fines de semana. Están en la segunda fase y va muy bien. A día de hoy, creo que solo han perdido un solo partido. La 2003-2004, perdió un partido de 25-30 partidos que han jugado. Tenemos buenos jugadores. Por ahí empezamos ya a organizarnos para participar en un torneo como lo es el Acefal. Y después, en marzo-abril, venimos a participar en un torneo acá en Europa con los niños que se llama el MIR. Estamos trabajando para eso. Carlos Baca en 5 o 6 años se ve como entrenador, directivo, empresario. ¿Cómo? Estoy en eso. Ahora mismo estoy disfrutando de ser futbolista. Solo sé que quiero seguir en el fútbol más adelante. Después, con la cabeza fría, cuando vea que ya no puedo dar lo mejor de mí dentro del terreno de juego, me sentaré con mi familia, con Sergio y las personas que me asesoran, que me ayudan a tomar una decisión. Carlos, en 1986, Juan Pablo II visitó Barranquilla. Usted nació ese año. ¿Se siente bendecido? Por Dios. Dios me dio este don, este talento. Y yo lo que hago día a día es agradecerle, glorificarlo y trabajar. Porque si no trabajo, el don solo no puede. Sí. Una pregunta final. ¿Cuál ha sido el defensa que más te ha costado eludir o que te ha molestado más en un partido de fútbol? Sí. Para mí, en España, fue Pepe. Y ahorita que estuve en Italia, Barzagli. Para mí, uno de los centrales más completos de los que he enfrentado. Bueno, Carlos, muchas gracias por tu tiempo. Te deseamos todo el éxito del mundo aquí en el Villarreal. Y estoy seguro que la gente aquí va a disfrutar de esta entrevista. Mira, también voy a mandar al productor a que haga rodar los comentarios que hacen los periodistas. Gracias. Tuvimos la oportunidad de hablar con varios periodistas aquí de Villarreal. Escucha lo que dicen y ya terminamos el programa. Pues fue un refuerzo muy ilusionante. Se fue un jugador importante, como era Soldado, que ofrecía mucho, aparte de su calidad futbolística, carácter. Pero el reemplazo fue muy ilusionante para la afición, porque es un gobernador contrastado. Pues bastante bien, pero creo que le faltan que tenga una persona que le asista más valores. Y yo creo que es un buen elemento para el Villarreal. Bueno, cuando se recibió el fichaje, la verdad que sorprendió y para bien la cesión de Carlos Vaca por parte del Milan, ¿no? La verdad que venía a cubrir una baja bastante notable, como era la de Roberto Soldado. Es verdad que todavía no hemos visto al Carlos Vaca al 100% que espera la afición del Villarreal, pero creemos que cuando esté a tope va a dar muchas alegrías al equipo. Vamos, es un jugador que viene a reforzar, a apuntalar la línea atacante, su historia lo dice todo. Conoce perfectamente el fútbol español por su estancia en el Sevilla. Y era un jugador que prácticamente el Villarreal estaba buscando, por lo menos, su posición, un delantero centro. Habían otras opciones, pero al final se le cantó por Carlos Vaca por su experiencia. Y yo creo que también porque conoce la perfección del fútbol español. De momento, hemos podido comprobar que no se puede considerar todavía titular indiscutible, porque hay otros futbolistas que también están a un gran nivel, pero yo creo que a la larga va a ser un jugador fundamental de cara a que el Villarreal logra sus objetivos de jugar en Europa la próxima temporada. Bueno, ahí escuchaste a los periodistas, todos muy a la expectativa contigo. Bueno, esperemos trabajar de la mejor manera y poder darle esas alegrías y poder, no demostrar, sino dar lo mejor de mí por lo que me trajeron acá al Villarreal, que es trabajo, sacrificio y goles, que es lo que se hace. Así es, está listo, que Dios te bendiga. Muchas gracias por todo. Carlos Vaca con nosotros aquí en la Ciudad Deportiva de Villarreal. Feliz tarde para todos. Gracias, gente linda, por estar con nosotros. Gracias, gente. Gracias, gente.